¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto acompañarlos, pues seguimos con la nubosidad variable en algunos puntos del país, todavía algo de lluvia hacia el occidente, centro del país, sur, en el litoral del Golfo de México, también algunos núcleos de precipitación, pero mucho bochorno, cielo soleado hacia la parte norte y noreste mexicano. En las siguientes 48 horas seguirá algo de actividad en cuanto a la lluvia en partes del centro de la República, partes del sur y hacia el noroeste. Veamos en la Ciudad de México, soleado a medio nublado, pero con la posibilidad de algún chubasco por la tarde, 25 grados, el valor máximo para viernes, sábado y domingo, 15 a 14 las mínimas, sube a los 25 grados, medio nublado también con posibilidad de algunos chubascos y tormentas eléctricas, 40 grados para Monterrey, muy caluroso, bochornoso, soleado. Los siguientes días no hay cambio entre los 37 y 39 grados, seguimos con cielo soleado para viernes, sábado y el próximo domingo. En Guadalajara hablamos de 29 grados, soleado a medio nublado con algún chubasco y tormenta eléctrica, viernes, sábado y domingo medio nublado con lluvia y actividad eléctrica, nuevamente mínimas en 16, 17 grados y sube alrededor de los 28 o 29 grados centígrados. Hacia el centro de la República Mexicana sigue el cielo medio nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas entre los 26 y 30 grados. En las playas del Pacífico medio nublado con lluvia también en los 33 grados centígrados los valores máximos. 29 grados hablamos el valor máximo para León, algún chubasco aislado y tormenta eléctrica por la tarde no se descarta. Viernes y sábado seguimos con esa misma dinámica en la atmósfera y 28 grados centígrados los valores máximos mínimas de 15, 25 grados para Puebla, medio nublado con algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Viernes y sábado mínimas de 10 y 11 grados sube a los 24, medio nublado con lluvia y actividad eléctrica también. En el área de Toluca 22 grados medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Viernes y sábado mínimas de 9, sube a los 22, 23 grados medio nublado con lluvia también y actividad eléctrica. En Pachuca 23 grados soleado a medio nublado con algún chubasco durante la tarde. El viernes y el sábado seguimos también con esa tendencia, 12 de mínima sube a los 23 o 22 grados centígrados. Seguirán esos chubascos presentándose de manera aislada pero estarán ahí latentes. Soleado y mucho calor bochorno para el noreste, valores que van desde los 33 hasta los 41 grados centígrados. Igualmente hacia el norte mucho calor entre los 33 y hasta los 42 grados en el caso de Monclova. Algunos chubascos en el altiplano en Zacatecas, Aguascalientes y Durango. En Tijuana 24 grados nublado temprano pero ya soleado durante esta tarde. Viernes y sábado 16 de mínima sube a los 25. Seguimos con cielo medio nublado a soleado. Para Ciudad Juárez 35 grados cielo también totalmente soleado. Viernes y sábado 23 de mínima sube a los 37 o 38 grados centígrados. También seguimos con cielo soleado a Torreón 38 grados y cielo soleado. Viernes y sábado 23 sube a los 37 o 36 grados. Con cielo también soleado 34 grados en Chihuahua. Soleado medio nublado con algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Viernes y sábado 17 de mínima sube a los 32 o 33 grados. Algunos chubascos aislados y tormentas eléctricas también pueden presentarse. Soleado para La Paz y Los Cabos medio nublado con algunos chubascos para el resto del noroeste. Y temperaturas que van desde los 36 grados hasta los 38 grados centígrados. 35 nada más en Mexicali pero con la posibilidad de algo de lluvia. Mientras que en el litoral del Golfo medio nublado con lluvia y actividad eléctrica entre los 29 y 36 grados. Soleado prevalece en Cancún y en Chetumal con 33 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo y es un placer acompañarlo.